Violeta, ¿ya terminaste tu trabajo de hoy? Sí, ya lo terminé. Ahora ya me voy a mi casa a descansar porque estoy cansada. Bueno, pues que te vaya bien, y nos vemos mañana temprano. Espera un momento. Tal vez tú nunca lo sabías como cristiano, pero ¿sabes que tu Dios se cansa tan bien como nosotros? Dios tiene que descansar porque se cansa. ¡Ja ja ja! ¿En qué te basas para decir que Dios se cansa? Pues en la misma Biblia lo dice. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él, reposó de toda su obra que Dios había creado, y hecho. También dice en el libro del Éxodo capítulo 31, verso 17. Senyal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, y reposó. Como puedes ver, si Dios se cansa, entonces Dios no es todopoderoso. Ya que el cansancio lo puede dominar. Te equivocas, Dios no se cansa. Tienes que tomar en cuenta algunos factores que pasaste por alto. El primero es que en el recuento de la creación, Dios hizo todo en seis días, y cesó de crear el séptimo día. Reposó, pero no porque estaba cansado. Sino porque ese día la obra estaba terminada, y no siguió creando. Además, Dios podía hacer el universo en un instante, y no le tomaría seis días para hacerlo. Este texto está para establecer el día de descanso, que es el sábado. Por consideración a nosotros que si nos cansamos. Está tan bien escrito, como para darnos una lección. Y que no estemos siempre afanados en el trabajo. Dios nunca se cansa, y te lo puedo comprobar bíblicamente. En el libro de Isaías dice. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Además, te puedo comprobar que Dios aún está trabajando. Como Jesucristo en una ocasión dijo. Mi padre, hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Podemos confirmar esto en el mantenimiento del universo. Las leyes naturales son sostenidas por el poder de Dios. Todo el universo depende de Dios para que pueda seguir adelante. Exactamente como lo dice en el libro de Hebreos. Que Jesucristo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Desde que el ser humano tiene memoria, hasta la actualidad, las leyes naturales siguen constantes, y el universo sigue conforme pasa el tiempo. Todo por el poder de Dios. El hecho de que tú estás aquí, es también porque el poder de Dios sigue trabajando, y nunca ha cesado. Esto confirma que Dios nunca se cansa. Espero, y que hayas podido entender. Bueno, sí, ahora me marcho, y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.